El programa expositivo de la Fundación Municipal de Cultura en este año Platero se enriquece estos días con una singular colección de retratos realizados por la pintora, diseñadora y artista plástica onubense Patricia Núñez, conocida en el mundo artístico como Paiwoken, entre los que ocupa un lugar destacado el premio Nobel moguereño Juan Ramón Jiménez. El Hall del Teatro Felipe Godínez acogió este jueves la inauguración de la exposición pictórica original. La joven creadora nos sorprende en esta ocasión con una selección de 12 retratos que representan a personajes relevantes de la cultura en la provincia de Huelva, entre los que se encuentra por supuesto el autor de Platero y yo. De esta manera Paiwoken se suma también a través de esta personal aportación artística a la conmemoración del año Platero en Moguer ofreciéndonos la oportunidad de acercarnos a las figuras de grandes hombres y mujeres de nuestra provincia a través de la sensibilidad y la fuerza creativa de esta polifacética creadora porque Patricia es además de pintora, dibujante, artista gráfica o diseñadora de complementos una mujer en constante proceso creativo lo que confiere a su obra una gran vitalidad y dinamismo como el que podemos admirar en esta preciosa colección de retratos de los que el público podrá disfrutar las próximas semanas. La concejala de Cultura Lourdes Garrido presidió la inauguración de la exposición artística junto también a la edil Paquigriñolo y agradeció a la autora su presencia y la aportación de esta muestra realizada con la fuerza y la vitalidad que caracteriza la obra de Patricia Núñez y que sin duda enriquece el programa conmemorativo del año Platero. Además de la colección de retratos de personajes onubenses también puede admirarse en el Felipe Godínez un delicioso cuadro de Paiwoken que representa a Juan Ramón junto a su compañero de aventuras Platero una obra con la que la artista plástica ha querido rendir su particular homenaje al burrillo que inspiró al poeta la elegía andaluza y que además ha regalado en este acto a la Fundación Municipal de Cultura. La exposición de retratos puede visitarse en el Hall del Teatro Felipe Godínez hasta el próximo 2 de marzo. Gracias. 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 Gracias.